Una maestra del condado de Lee ha sido reasignada en espera de una investigación interna sobre sus supuestas publicaciones en redes sociales. Se trata de Jody Shilton, exmaestra del cuarto grado en Tropic Island Elementary. La medida la tomaron luego de las quejas recibidas sobre algo escrito en su página de Facebook. En el mensaje presuntamente se refiere de manera negativa a una joven hija de una persona que ella atendió en la escuela y que tiene la condición de ser autista. En este sentido se presentó una queja ante el distrito escolar del condado de Lee, quien reasignó a la maestra y ordenó una propia revisión interna sobre la situación y también sobre sus redes sociales.